El imperio ataca y contraataca en Estados Unidos desde hace mucho y fue más claro en la declaración de Los Ángeles, la cual República Dominicana no afirmó, en que terceros países reciban a personas que ellos rechazan bajo colaboración económica. Tú recibe y yo te ayudo. Pero también Estados Unidos quiere que la República Dominicana, además de eso, no deporte a haitianos actitud que ellos asumen. Ellos han deportado y siguen deportando a haitianos y se acaban de ratificar que todo el que llegue por frontera se va. Pero en el caso de nosotros ellos quieren que nosotros no asumamos las mismas actitudes de ellos respecto a las mismas personas. En el caso dominicano no es que no seamos solidarios, somos en extremo. Pero no podemos más. No podemos más. De los cinco panes hemos dado ya dos o tres. No podemos más. Estados Unidos persiste en esto. La República Dominicana también asume una actitud pocas veces vista, porque incluso está todo el país 99.99, aunque algunos funcionarios como están muy calladitos por ahí, hay gente que no asume. La oposición ha tenido una actitud correcta en todo esto. Aquel comunicado de la Embajada de los Estados Unidos, grosero, abusivo, fue bien respondido por Cancillería. Y luego aparece UNICEF en una nota de CNN que dice que recibió información extraoficial de que se votaron, se rechazaron 1.800 niños. Lo que ha hecho a los Estados Unidos, recordemos que Trump los colocaba en unas trampas, en unas estructuras de madera, algo bárbaro, que los propios norteamericanos condenaron, censuraron. Pero de repente aparece esto con los niños y luego una sanción a central romana que tiene detalles particulares, pero se asume en el contexto de toda la actitud norteamericana frente a la República Dominicana. Y la verdad que es preocupante. En nuestro artículo del lunes del Distrito Diario, advertíamos que además del documento de rechazo a esa alerta de los Estados Unidos, de la Embajada, teníamos que dar seguimiento y seguir de cerca todo esto y adelantarnos a posibles futuras sanciones. Porque Estados Unidos no se va a quedar brazos cruzados. Ellos contaban y cuentan, quizás después de esto, de lo ocurrido en la última semana, no. Ellos contaban con que nosotros íbamos a aceptar refugiados luego de ayudas dadas, como las que anunció la subsecretaria del Departamento de Estado, la subsecretaria de los Estados Unidos, que vino hace poco a un acto en el Palacio Nacional y que el presidente la trató como su igual, que no es correcto de parte del gobierno de la República Dominicana. Pero allí se anunciaron ayudas, se nos dieron mil piropos hermosísimos de la democracia, la relación de los dos países, etcétera. Pero esta actitud inamistosa frente a un país que ha habido una gran colaboración en todos estos años. El congresista Adriano Espaillat le visita en Santo Domingo y dijo que retiraran ese documento. Y él va a hacer el trabajo y ha exigido que se aporten pruebas, porque en todo esto no se ha aportado pruebas. Hay que estar alerta, hay que trabajar todos los flancos en todo esto para que no nos tomen de sorpresa. Nuestro invitado hoy es Víctor Suárez, diputado, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Pero hoy inauguramos un segmento en este espacio de nuestro socio y coproductor Severo Rivera. Va a tener un segmento, usted sabe que Severo tiene mucha experiencia en el ámbito del periodismo de espectáculo, trabaja para Diario Libre, preside la OPAE de escritores y periodistas de arte y espectáculos. Y va a tener a partir de hoy este segmento y lo inaugura con una figura muy importante del arte, del teatro, que fue hasta hace poco director del Teatro Nacional, Carlos Espinar. Este es un contenido interesante en este sábado, en Encuentro Extra. Vamos a conversarlas.